El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que la participación de la militancia en las elecciones de los jefes de círculos de lucha popular de este domingo superó las expectativas planteadas. Solo un ejercicio mental, y por eso lo decimos con mucha satisfacción, nos sentimos orgullosos de nuestro partido, sentimos un gran amor por este partido y un eterno agradecimiento por lo que están haciendo, no solo por el partido, sino por la paz de este país, por la paz, no nada más la paz de este momento, sino la paz duradera, la que nos permite consolidar la revolución en paz. El Partido Socialista Unido de Venezuela es el ejército de la paz, es el ejército de la alegría. Y usted, yo estoy seguro que usted vio la participación en los distintos centros cuando fue a votar al alcalde, cuando fue a votar a Meliá, cuando lo que se veía en televisión, la cantidad de gente. Eso nos hace sentir muy contentos, de verdad, muy, muy. Y los que no participaron, algunos tendrán sus razones. Es lógico que algunos no hayan participado, algunos tendrán sus razones y se las respetamos. Pero con el ejército que tenemos en la calle, oh, Dios, felices y contentos. Detalló que con la transmisión del 92% de las actas escrutadas se habían contabilizado 3.691 jefes de círculos de lucha popular electos de manera irreversible. Agregó que 463.259 venezolanos se postularon para convertirse en los jefes de los círculos de lucha del Partido Rojo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!